¡Para seguirlo súper rápido! ¡Ay! ¡Ya me va! ¡Ay! Muy bonito se arreglo, ¿no es cierto? ¡Mira! Muy bonito, muy bonito Había una piña debajo del mar ¡Pope esponja! ¡No, no, no, no! ¡Sigue a estudiar! ¡Pope esponja! Pero ya no cantes más, ¿no? Es que nos van a poner copyright Y cantáramos igualitos Aquí, Anani, no tenemos libertad de expresarnos Y hablando de expresarse, ya me imagino esa daya de venir a presumirnos Toda expresiva Uy, ¿cómo se van a ir sin nosotros? ¿Sabes lo que estoy pensando? ¿Qué? O sea, porque yo sí saqué mis propias conclusiones, ¿no? Porque obviamente no Yo sé que el marco sí me ama, ¿verdad? Pero yo pienso que la daya se le estaba ofreciendo al marco Y por eso yo pienso que todo esto de la salida de la daya que se va así Que solo necesita llevarle a él Yo pienso que era solo un pretexto, era solamente por insinuarse al marco Yo sí creo que ella es una mala amiga y lo hizo solo por meterse en mi matrimonio Bueno, la verdad, en ese punto, viéndolo desde ese punto, como que sí No, pero yo dudo mucho que el marco le haga caso, porque él siempre ha estado atrás de mí De mi amiga De mi amiga, o sea, tú eres mi amiga Ah Entonces... Atrás tuyo Entonces yo dudo mucho, mucho, mucho Ven, ven ¿Y ahora? ¿Qué les decimos? Bueno, yo ya sé qué tengo que decirles Yo tengo controlada la situación Tú ya no sé Y si me preguntan por qué no vine en varios días Yo también Yo te echo de la culpa porque tú me llevas... Tú me llevas... No, lo que faltaba No, pero tú es como que si no te afectara, ¿sí? Ok, o sea, ya sabes, ¿no? Sonríelo, sonríelo Como siempre y por qué estás... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! Me extrañaste estos días Sí, sí Sí ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Ay, hola! ¿Pero por qué te sientas ahí? Tienes que estar a mi lado ¿No dijiste que me extrañabas? Eh... sí, sí Ya, ya, voy, ya, voy Aquí, aquí, aquí ¡Ay! No, no, te vayas mías ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, Dios! Sí... ¿Pero tú qué pegarías full mejor a la de la Shanna? Ah, entonces... no, pues así Sí, toda la semana me pasé con ella Tú deberías venir más de acá ¿Entiendes? A ver, a ver Ahí, ahí Ahí va Eso, sí, ahí Estamos, bien, es cierto No, pero es que este lado me incomoda, la verdad Sí, a mí también Sí, a mí también 24 a 7 Yo también Yo no pude pensar en ustedes Es que pasé full, 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 full Lo siento, lo siento Ay, ¿qué tal te fue? Espectacular, magnífico, increíble, extraordinario Creo que es otro nivel, pero ¿ustedes cómo lo van a entender? Es que Saragura es como Dubái o mejor que Dubái Ah, pero es que ustedes no conocen Dubái Ay, a ver, ¿cómo conocen? ¿Como Nueva York? Ah, tampoco conocen Nueva York Chuta, ¿qué les digo? Imagínense en un pueblito súper, súper, súper espectacular, moderno ¿Ahí entienden algo? No No, tampoco van a entender Chuta, no sé cómo explicarles, pero me fue bien, me fue bien Ay, nos alegramos mucho Ay, ¿pero qué hiciste? O sea, ¿qué conociste? ¿Conocé? Uy, ¿qué? No conocí, pregúnteme Me fui del shopping Encontré una cartera hermosísima de cuero original Eso no se consigue en donde quiera Pero yo estaba googleando y no se ve así tal y como tú dices Es que raro, sería otro zaraguro Ya te dije, ya te dije De seguro, fue otro zaraguro Y además de eso, si no me creen, pregúntenle al Marco Pregúntenle a él Todo lo grandioso que visité, el shopping que hice, todo lo que compré La cartera de cuero fino Que me hice un spa de exfoliación en los pies Que no se imaginan ustedes la magnitud de ese spa que tuve en mis pies Esa energía mala Y mi bebé se fue Ajá ¡Pregúntale! Ya no aguanto Venga, venga, vamos, vamos Ahí en esa esquinita, ahí, 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 no más Ven Ven Apu ¡Ven! ¡Apura! Ay, tú deberías estarme cargando porque eres mi chofer Y ya que no pude entrar hasta acá el carro tendrías que estarme cargando ¿Y cuánto falta? Me dijiste, ahisita, nomás desde hace media hora Ay, sí, tú nomás en esa esquinita, mi hijita, ahí, ahí nomás es, mira Ay, sí, tú ya está apareciendo la casa Ay, sí, me dijiste hace media hora Ay, sí, pero, pero aquí cerquita, no, no, no es nada lejos, mija, ven, vamos, vamos Vamos caminando, tranquilo, vamos, vamos ¿Qué es, qué es, qué es? Esta es tu casita Sí, esta de aquí es mi casa Ah Sí, ya, ya, ya voy Tú, tú quédate con ese raro, tú quédate un par de raros ahí, hacen dúo Yo voy a hablar cosas de mujeres y voy a estar muy ocupada y quién sabe, luego salgamos de shopping Hagamos cosas importantes donde tú no tienes que estar así que, ay, quédate ¿Qué le pasa, chico? Bueno, bueno Ven, mi hijita, ven Ay, Dios me lo paso, yo sé que Ven, mi hijita, es mi casa Ven, ven, pasa, pasa Ven, mi hijita, sienta por acá Pasa, paz, ¿qué es esto? Estoy cansadísima, tengo sed Sí Ah Esto es como un deporte extremo, algo así, para hacer venir hasta acá Ah, mi hijita, sí, sí, espera, espera Yo voy a traer, este, un vasito de aguas Ay, pero qué diseño tan... exclusivo Es que debe ser exclusivo, si es de ella es exclusivo O sea, qué ingeniero se debe hacer a un diseño minimalista O no sé, no sé No, mi hijita, pochita, estar con sed Ay, sí, estar con sed Ay, sí, estar con sed Esto, ¿qué agua es? Es que yo tomo solo agua mineral Ah, este, aguito de llave nomás está ¿Eh? Minerales tiene Toma nomás, toma, toma, toma ¿Estás ahorrando? Sí, sí, mi hijita, toma, toma Ay, tengo que ir a ver mis cabalinas, mis borregos Anda, anda, mira, rápido, para ir más rápido de shopping y a comprar las cosas que te dije ¿Eh? Tú me hiciste que era grande para pasear, disfrutar Pues yo vine a gastar mi plata comprando cosas Ah, sí, mi hijita, pero aquí casi no tienes que gastar platito Ese es en el centro Ay, sí, puedes hacer compras que quieras Verás ahorita, pero no me puedo ir yo solita Pues tú también tienes que acompañarme a caber mis borreguitas A coger la hierbita para los cuis De ahí sí nos vamos a comprar Pero, pero estoy cansada ahorita No, qué cansada gente joven, estoy lleno de vida Levanta, levanta, vamos Ya tomaste Pero yo no sé, te vas tomando un café Yo, yo no sé cómo es de hacer eso Ah, no importa Te enseño, pues todo en la vida se aprende Va, mi hijita, va Sí, sí, sí Ay, hay cierto Espera, mi hijita, estoy olvidando Nada, teniendo, teniendo, teniendo Acá ¿Cómo que has de trabajar, pues tú? Toma Es el salón para ti también Ay, espera Acá mi alforjita, mi alforjita Para, para traer estilo con los cuis Wow, qué hermoso ¿Y qué estilo es? Sí, bonito Estilo Quirin Ah, y de qué diseñadores Porque se le ve fino Ah, de aquí un diseñador Aquí en mi comuna Nomás está ahí caparicio Oye, la de los bonitos Yo voy a escuchar a veces Wow Ah ¿Y yo puedo llevarme una de estas? Claro, claro, aquí, aquí Hay bastante Sí, hay entecerado, claro Creo que has venido a visitar aquí Vamos, vamos Sí, sí Dos horas después Quítate Entonces este, ve mi puerta Pero ahí me van a ensuciar mis zapatos Y son originales Son blancos, entonces Yo no puedo Ah, saca nomás, saca Cómo se me cae, le maquille, con sus descargas, todas las energías negativas Es ese Ah, no Lo que pasa es que estoy hecha el pedicure ya mi Entonces, no, no puedes Ah, pedicure Ah, yo también estoy hecho cariocure Yo también voy a sacar, va a ser igual. Apura, me quito la cámara esta de este poquito aquí. Venme. Sal segura. Sí, sí, saca, saca, saca. Ay, madre mía. Ay, no, pero es que he traído abonos para dejar poner. ¿Y si me corto? No, no te cortas nada. Ven, ven, rápido, ven, apura. Ya se va a la tarde. Pero luego salimos a hacer compras. Seguro, seguro, si no, no anochece. Apura. Uy, se me pegó. Ven, 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 ahí está. Vamos a hacer los cans. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, así de esta manera. Así. ¿Qué está, mi hijita? Es que duele. Ah, tranquila, solo se está acostumbrada. Ay, qué rico. Así, mi hija, así, 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 tienes que hacer así. Así, así, eso. Todo ese kikuy hay que quitar porque eso sabe meter a la chacra, a la papa. Y de ahí ese monte que tú encuentras, tienes que hacer así, quitar la tierra y botar al campo. Es que hacer. Esas, mi hijita, es más duritas. Pero está dura. Más duritas, con fuerza, como si no has comido. ¿Ya comieron? No. Y esto, ¿qué es? Hola. Ah, es un cusito. Se saqué aquí, así mi malla aquí en la tierra. Sí. Ah, ¿y puede ser mi amigo? Sí, sí, voy a ser tu amigo, pero acabas rápido, hijita. Ya tenemos que ir a hacer la merienda, ya, ya. Apura. Merienda, pero dijiste que íbamos a salir. Ah, sí, ya comemos afuera, pero apura, apura. Apura, hijita, apura. Cállate ahí para que me veas. A ver, ¿qué tal te fue? Ay, qué lindo que me preguntes. Sabía que te preocupabas, pero me extrañaste, ¿no es cierto? Pero me fue bien, bien, sí, bien. ¿Y cómo te fue bien si te fuiste sin mí, animal? Bien, mal, o sea, por todas las veía tu cara así, espantándome así. Ay, eso significa que sí me estaba extrañando. Ay, sí, ¿cómo no te va a extrañar? ¿Por qué le coges la mano a mi amiga? Ah, me confundí de mano, me confundí. Pero, o sea, sí te estaba extrañando. Pero le estás viendo a ella. No, es el ángulo, el ángulo. Estoy viendo acá, pero parece que le va a... Sí, como que... Están tus ojos, chocos. Pero yo estoy viéndole ahí a ti. Espero que te hayas portado bien. ¿Se portó bien? Sí, porque tendría que portarse mal. Él fue a hacer su trabajo y es lo que hizo. Ser mi chofer y estar ahí. No, 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 no. Yo creo que no hay oportunidad de con ella encima. Es casado. Yo también creo que es casado. Ella no perdía la oportunidad. ¿Qué pasa muchachos? Porque están tristes. Pedro, ¿qué te pasa? Ah, pues, cuñado, ¿cómo vas a ir a dar a la ñaña para otro, chucho? ¿Sabías bien que estás enamorado? ¿Y a ti? ¿Qué? ¿Qué sacaron? Ah, es que... ¿Qué estás muerto? ¿Qué te ha pasado? Es que me va a amar en el matrimonio. Mi mujer no me quiere. Yo le quiero. ¿Quién te manda a casar? ¿Quién te manda a casarlo? Yo, güey, te quiero casar. ¿Y ya se pasó? No, 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 en serio, hombre, estamos en Ecuador. Aquí hay mujeres bonitas. Tienen nada más esa belleza allá. Aquí en el campo. ¿Dónde hay mujeres aquí? Hay mujeres aquí, solo miran. No, no es vaca. Tiene lo de vaca, pero no es vaca. Esa belleza que va ahí, miren. No, 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 a mí no me gustan las venezolanas. ¡Mira, güey! ¿Cómo va a ser veneca esa madre? ¡Oh, me vengo! Es guayaca, miren nomás esas curvas, esas figuras. Dejen de estar pensando y no estén aquí murmurando. Vayan, entren, entren. Oye, yo ya está. Olvido a la luz, loco. Claro, yo también, esa está mejor que mi esposa. Al primero que llegue con esa madre, yo, de verdad, me des a rodillo. Esa madre sí es una belleza. Pero, ¿qué le digo? No sé, loco, hay mentes. Dile algo bonito. Algo bonito. Algo bonito. Dile, dile. Y tú, vos ya sabes, vos eres labioso. Ahora sí es. Y tú, que los amigos caen contigo ya. Es la falla. Ven, mi hija, ven para acá. Aquí hay que, hay que, hay que, hay que, coja los poros, así, mira. Hay que poniendo fin de anaco, así. ¿Y en qué anaco pongo? Yo no tengo anaco. Bueno, hay en lo que, en la alforja. ¿Dónde haces? Ah, pero es que esa me voy a llevar, no voy a poner estas cosas. Bueno, ya me das a mí por poner aquí, ¿eh? Pero aquí no hay fresco, ¿y qué hago si no hay? No ven para acá. No cojan, ¿no es cierto? Mande. Si no hay, no cojan, ¿no es cierto? No. Tú coge chocolate, entonces va, ¿qué digo? Maíz, maíz seco, coge. Coge, coge hasta madurita, ve. Ahí, anda nomás cogiendo uno por uno, así, ve. Así. Yo, 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 yo soy el mayor. Yo, yo, yo. Eh, 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 este, me mandaron a decir, eh, eh, algo bonito. Ay, ay, mejor me voy. Quita, quita, para, para. Aprenda, 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 mira, mira, mira. ¿Cómo estás? ¿Está que es para tu amigo? Tus ojos son dos luceros, que ilumina mi sendero. Permitíme, bella dama, ser su caballero. Pero yo también dije algo bonito. Yo también dije algo bonito. No, no, fue bonito. Claro que no digo más, se asusto, ¿verdad? Sí. No se peleen, no se peleen ya, para que no se peleen a mi, ¿saben lo que me gusta de mi nombre? Que sepan bailar. ¿Bailar? Sí. Bailar es mío. Marcos, te doy este honor ya. A ver, baila, baila. Báilate, báilate. Mira, mira, mira Marquitos, mira, todo tengo que enseñarte Marcos, mira. Y eso me dan todo tipo de bailes, todo tipo de bailes, salsa, merengue, salsa choque. Es que sí, sí, no, eso no. Lo prefieres a mí, ¿verdad? Sí. Lo siento Marquitos, lo siento. Una oportunidad Marquitos. Todo eso será mío, ¿eh? Y otra cosa que me gustan de los hombres, que sean musculosos y fuertes. ¿Musculosos? ¡Ja, ja, ja! Yo soy el mero menos. En eso sí le gané, en eso sí le gané. Sorprenda. Vaya ahí, vaya ahí. Sorprenda. ¿Ya? No, no, no. Es más, más rápido que él también soy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí, así! ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Bravo! Solo fíjate en esto, mira, como cincha. ¡Ah! ¡Ay, miren! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Serás? ¡Ay, qué bonito, mira! Martito, lo siento, creo que en esta ocasión yo me voy a ganarme a ella. ¡Ay! Te he ganado en los tres. ¡Te he ganado en los tres, Martito! No, chiquito. ¿Por qué? A mí me gustan los hombres pequeños. ¿Eh? ¿Pequeños? Pues sí son todos, sí, pero yo me quedo a comer. Él es pequeño y a mí me gustan los pequeños. ¡Vamos! ¡Me las llevo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Te llevo! ¡Ya no me las llevo! ¡Ya te veo! ¡Ya te veo! ¡¿Pero qué ha pasado?! ¿Por qué siempre pierdo el amor? ¡En el amor no es para mí el amor ya! ¡Ya voy a matar! Oye, ¿ves? Por eso yo no estaba dudando de mi marido. Porque obvio es mi amiga. ¿Te imaginas la clase de persona que sería si estuviera ella solapando las cosas inapropiadas que hacer a mis espaldas? Claro, es que las amigas hacen eso. Lo que me parece raro, ¿sabias? Porque misteriosamente no ha subido ni una triste foto, ni nada, ni una historia a redes sociales. No, en verdad, en verdad, en verdad. Es que la pasé espectacular. No había tiempo para fotos, historias. Las amistades verdaderas se las vive en el momento, no así falsamente. Yo también viví el momento, yo también viví muy bien. Ah, o sea, ustedes ahora son amigos y todo. No, no, no. Mijita, ven, ayúdame a soltar. Voy a soltar este de acá. ¿Y cómo se haces? Suéltale nomás de la estaca y ahí. Ay, pero si la estoy haciendo durísimo. Ay, con el pie. A lo mejor también teniendo esta, esta barriguita de aquí. ¿Ya? Después de una lluvia. Eso fue el estrella. Ay, barriguita. Oye, ¿y a qué horas ya nos vamos a ir del shopping, ya pasear? Y ya verás que ya cogí hierba para los cuyes, tolé, me ensucié, me doñé, me pedició. Hice muchas cosas. También te ayudé con eso del maíz. Ah, sí, sí. Tranquila, tranquila. Ya, ya. Después de esto ya para ir. Espera, espera. Yo también tengo hambre. Sí, sí. Espera, viejita. Lo que pasa es así atascado aquí. Sí. Ya ves, ya te dije, es espadur. Sí, hombre. Genial. Ay, sí. Vamos, vamos. Ayúdame a llevar esta chiquita. ¿Qué chiquita? ¿Cómo está bien? Llevo a llevar a la gran. Ay, ay, ay. ¿Y cómo se le lleva? Páganlo, páganlo. Así, mira. Sigue, mamá. Vamos. Vamos. Ay, pero está yendo súper rápido. Ay, ay, ay. ¡La mamá! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Muy bonito se arregla, ¿no es cierto? Mira. Muy bonito, muy bonito. ¡Apura! ¡Apura! Ya voy. Camina pronto. ¿Qué estás haciendo? Poco más que unos minutos más tarde. Vamos, mi hijita. Vamos, vamos. Ya llegamos. Por fin acabamos. Muy cansada. Ay, sí, mi hijita. Sí, gracias. Disculparás. Se borrego hizo caer. Más bien, borrego más píos. Siento, si, taxito. Pero me dijiste que íbamos a ir al mall. A comprar, a hacer el shopping. Ah, mi hijita. Pero ahorita ya está cerrado ya. Ya está anocheciendo ya. No. Mañana. Mañana para madrugar. De ahí sí hacemos todo. Cogemos hielo por los cuis. Vemos mis chanchos, mis vacas. Todo, 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 todo. Y si alcanza tiempito, así nos vamos, ¿ya? Pero ya comieron hoy día. ¿Por qué mañana también? Ay, hijita. Ellos comen todos los días. Tarde, mañana. Ve, mi hijita, ven, sienta. Qué hambre. Ve, ven, ven, sienta. Sienta, sienta. Me paso ahorita para hacer unas tortillitas. Ay, quedan mis amigas. Aquí está, amiga. Acerca está. Pues querida, molera. Acá dentro de la molera. Amigas. Quiere decir que yo vivía aquí. Porque la verdad hay que decirla. La verdad hay que decirla. No hay por qué mentir. Mentira de aquí no existe. Sinceridad 100%. Yo lo pasé muy bien. En todos lados. Conocí a alguien parecida a ti también, así. ¿A mí? No, a ella. Pero bueno, como les estaba diciendo. ¿Vamos a hacer algo o vamos a quedarnos aquí reclamándonos por el pasado? Yo creo que ya el pasado hay que superarlo y... Sí, sí. Y nos vas a invitar a comer, ¿no es cierto? Claro. Yo no sé cómo vivirían. Se les nota flacas, lánguidas, escuálidas. Pero era porque la extrañábamos, ¿no es cierto? No era lo mismo la comida sin ella. Ajá. No sé si es verdad o porque me estaban esperando para que les invite a comer. No, soy su mamá. De hecho, yo te estoy invitando esta vez. Y yo voy a pagar. Qué bueno, qué bueno, me alegro. O sea, con la extensión de tu tarjeta, pero yo voy a pagar. Ah, es lo que cuenta, ¿no es cierto? Sí. Y le vamos a llevar a él. Ay, no. Ya pasé tanto tiempo con él. Ya. Por favor, amigas. Ustedes. Yo. Pero yo sí le extrañé. ¿Ah, sí? Ah, bueno, no importa. Sí, ya nos vamos. Sí. Igual sabe perderse por varios días y a ti ni te importa. Así que déjale que se vaya. Que tome sus vacaciones. Ay, ya sí, sí. Vamos a ver. Por cierto, las vacaciones nos han pagado. Ay, a ver si te vas a la casa y me das enjuagando los platitos que no alcancé. Solo de estos días no nos está. Ni a uno llego y extraño a Saragur. ¿Qué estará haciendo esa venezolana? Tienen que volver a Saragur. Sí, Capitán, estamos listos. Estamos listos. No las escucho. Sí, Capitán. Hasta que no digan no. Por favor, grabarla. Había una piña debajo del mar. Bob Esponja. Sin estallar. Bob Esponja. Bob Esponja. El mejor amigo que podrás desear. Bob Esponja. Y como un pelo es fácil nadar. Bob Esponja. Mi hija es buena. Mi hija es buena. Mi hija es buena. Mi hija es buena. Qué bueno que nos están grabando. Dale. Saragur hasta es mejor que Dubai, entonces como que no tiene... Ah, pero es que tampoco conocen Dubai ustedes, ese es el problema. Entonces no sabría cómo decirles que es mejor que Nueva York. Tampoco conocen Nueva York. No estoy fuera de plano, así no. Claro. Ah, no, no. Con la plata hay que ser bien de celosos en todos los sentidos. No importa si a familia, amigos, conocidos, cercanos, lo que sea. Eso es otro tema. Eso no hablemos. ¿Está en la lección de vida o qué? ¿Es un video motivacional o qué chicas? Me dejé llevar. Qué toncharano. Yo ahí no me he de avanzar, he vuelto para ir, para ir a hacer las compras. Pero yo no sé hacer eso. No, no, tranquila, tranquila. Tú me ayudas, nomás. Vamos, 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 tomando aguita, vamos. Aquí. Espera para ver mi piquito. Ese. Vamos, no, mija. Sí, sí. Adelante, adelante. 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 Es un estilo... Estilo para llevar... ¿Qué puedo decir? Es un estilo cuerín. Ay, ay, ay. Surquitos aquí para poner la papa. Y mañana hay que venir a sembrar la papita. Porque muchos todos sembrados papas. Pero todos sembrados papas. ¡Aquí van! ¡Corte! Porejita, por. Cállate ahí para que me veas. ¡No, no! El venezolano, hablo a serio. Es veneno. ¡Es Guayaca! ¡Dale, dale, dale! Tus ojos... Tus ojos son dos luceros que iluminan mi sendero. Permitíme, bella dama, dale un bombeo. ¿Es en serio? Mira, mira, mira. Marquitos aprenderás. No, 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 no. No, 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 no.